de Dios, textos como Romanos 8.28, Apocalipsis 21, Isaías 55, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 2 e Isaías capítulo 35. Y en realidad también hemos cantado, adorado, alabado a nuestro Señor y todo tiene un centro y ese centro se llama Jesucristo y es a quien predicamos y es a quien tratamos de mostrar también a quienes nos rodean. Ahora vamos a ir al mensaje de hoy que está en la palabra de Dios, capítulo 3 del Evangelio, perdón, capítulo 9, capítulo 9 del Evangelio de Juan. El capítulo 9 de Juan es un capítulo muy interesante porque visto desde el punto de vista diagramático, buscando el diagrama de todo el Evangelio de Juan, de cómo Juan cuenta el Evangelio, los primeros ocho capítulos son una especie de introducción a lo que viene luego. Y aquí el capítulo 9 es como una puerta de paso de un tema al otro. Y es muy interesante que en todas las versiones bíblicas que yo he leído, todas las versiones bíblicas que yo he leído en español y todas las versiones bíblicas que yo he leído en inglés, también las versiones en francés, en italiano, he buscado el texto capítulo 9, versículo 1 y en todas las Biblias, todas las traducciones de la Escritura, dice algo parecido. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento. Pero cuando leemos el texto griego, y esto es muy interesante, no dice en ninguna de las versiones del griego, coiné, que tenemos a nuestro alcance, en ninguna de ellas, dice al pasar Jesús. No menciona a Jesús. Simplemente comienza diciendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vio un hombre ciego de nacimiento. Y si traducimos literalmente el griego, dice, vino pues un hombre ciego de nacimiento. No habla de Jesús. Entendemos que los traductores bíblicos supusieron que estaba hablando de Jesús, y es cierto y es correcta la suposición, pero no figura en los escritos griegos más antiguos, ni en los más modernos tampoco, la palabra Jesús o al pasar Jesús. Es muy interesante, cuando analizamos los textos bíblicos, hoy temprano hablaba con alguien que tiene mucha confusión al respecto cuando lee la Escritura, porque ha sido enseñado, inculcado dentro de una doctrina falsa, dentro de una secta que predica otro Evangelio, y es muy difícil mostrarle la verdad a veces con nuestras traducciones bíblicas. ¿Por qué? Porque los líderes de las sectas, especialmente sectas anticristianas, toman estos errores de traducción o agregados o quitas en la palabra, en la traducción, lo toman como ejemplo para decir, ¿viste que está mal? ¿Te das cuenta que está mal? Por eso es que nosotros decimos siempre que hay que leer toda la palabra, y si podemos estudiar las lenguas originales en las cuales fueron escritas, mucho mejor, mucho mejor. Hoy tenemos acceso a través de la red de redes, a través de la red de redes a escrituras en griego y están allí los facsímiles del texto griego recibido, que es el más antiguo y el más amplio y el que más testimonio tiene de que es palabra de Dios, y podemos leerlo, podemos leer, por ejemplo, en la, en el sitio web de BibleGateway o BibleGateway, como dicen algunos, en BibleGateway.com, allí están todas las versiones en español, están todas las versiones en los demás idiomas y están también todas las versiones en el griego koiné, el texto recibido, varias versiones del texto recibido, y también el texto crítico, un texto más moderno, pero que nos permite comparar cuáles son los cambios que ha habido en la escritura y especialmente en la traducción. Recordábamos, previa a la reunión, mientras estábamos coordinando esta reunión con los hermanos, que yo enseño en el Instituto Bíblico, que hay una frase latina, muy parecida al italiano, que dice, traductore, traditore, cuando el traductor agrega para quedar bien con su propio corazón o para quedar bien con el entorno, agrega palabras que no están en los originales. Esto es lo que pasa con la palabra Jesús en el versículo 1 del capítulo 9. Obviamente, es claro que Juan está hablando de Jesús, pero ¿a dónde vamos con esto? Que en los originales, en los textos más antiguos a los que tenemos acceso, la palabra Jesús o al pasar Jesús no están escritas. Comienza el capítulo 9 diciendo y apareció o vio a un hombre ciego de nacimiento. Y acá vamos a ver la importancia que tiene el capítulo 9, un capítulo que es superlativo en relación a los primeros 8, no porque comparemos que la escritura puede ser mejor o peor, sino que aquí Jesús se identifica con la divinidad de una forma absoluta. Esto especialmente para aquellos que niegan la divinidad de Jesús. de Jesús, como se dice el hijo de Dios, ellos dicen es hijo de Dios, engendrado por Dios, no es Dios. No. Él es hijo de Dios, engendrado en la eternidad. Esto quiere decir que es el unigénito, Juan 3.16, el unigénito, no es el primogénito, de los cuales nosotros somos hijos de Dios y el Cristo es el primogénito. El Cristo resucitado es el primogénito de la resurrección, de la cual nosotros somos parte y somos los que venimos luego de nuestro primogénito, que fue Jesucristo. Pero el hijo de Dios es el Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento. Cada vez que Yahvé o Jehová se presentaba a los hombres, era el hijo de Dios encarnado el que se mostraba. Porque a Dios nunca nadie le vio jamás, dice la Escritura. Si a Dios nunca nadie le vio jamás, ¿a quién vieron los patriarcas? ¿Con quién habló Adán? No habló con el Padre, habló con el Hijo, con quien manifiesta al Dios vivo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Por eso no vamos a decir que el agregado de la palabra Jesús es una blasfemia, que por agregar la palabra Jesús, la persona que tradujo, en este caso Casiodoro de Reina o Cipiano de Valera, que la revisó y no la cambió. Sin embargo, nosotros debemos entender que la palabra Jesús no estaba. Que está hablando de Jesús, no hay ninguna duda. No hacía falta agregar la palabra Jesús. Igual se iba a entender. Esto es como cuando vemos la primera epístola de Juan, también hay agregados que no eran necesarios porque la realidad de que Jesús era Dios mismo encarnado no es necesario expresarlo agregando textos a la Biblia. Entonces, dice, apareció un hombre ciego de nacimiento. ellos vieron a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos ¿y qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús no era necesario agregar a Jesús en el primer versículo porque el contexto nos enseña de que Jesús estaba allí. Respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino que sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No siempre la enfermedad es producto del pecado. Hay veces que las enfermedades y o cualquier otra dificultad no es por causa del pecado hoy mencionaba Javier el texto de Job los amigos de Job le decían buscá buscá en tu quehacer cotidiano algo hiciste algún pecado cometiste para estar con esta terrible situación pero no el Señor dice no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Será que Dios será que Dios permite que suframos enfermedades dificultades persecución que nos hieran para que su gloria se manifieste en nosotros? Claro que sí claro que sí por eso también el hermano Javier mencionó Romanos 8 28 a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y esto quiere decir también las cosas malas todo ayuda a bien a aquellos que han sido escogidos por Dios todas las cosas dice Jesús me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo si usted escuchó el mensaje del domingo pasado nuestro hermano Anthony habló de Jesús como la luz del mundo de esto habla también allí y la luz estaba allí con ellos y dice entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo Cristo es la luz del mundo de qué manera iba a demostrar Jesús que era la luz del mundo de una manera impresionante para quienes lo vieran y también impresionante para quienes oyeran lo que hizo Jesús dice el versículo 6 dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve lávate el estanque de Siloe Siloe significaba enviado fue entonces el ciego al estanque de Siloe lavó su cara se quitó el barro de sus ojos y dice fue entonces y se lavó y regresó viendo teníamos preparado para cantar hoy y por un problema técnico no pudimos hacerlo el himno sublime gracia yo estaba ciego pero ahora veo dice dice Job también de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven cuando estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados no podemos ver la gloria de Dios solamente cuando el Señor nos hace nacer de nuevo por su gracia como dijo nuestro hermano Anthony en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 por gracia de Dios somos salvos esto no es sobra de nosotros fíjese usted o tú fíjate como el Señor va acomodando los textos bíblicos que vamos escuchando para darnos un mensaje como este que vamos a ver ahora entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba unos decían es él y otros se parece a él y él decía no soy yo soy yo los vecinos le preguntaron cómo te fueron abiertos los ojos y él les dijo versículo 11 aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al siloe y lávate y fui me lavé y recibí la vista entonces le dijeron dónde está él él dijo no sé llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo fariseos otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos entonces volvieron a decirle al ciego qué dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron a los padres ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿cómo pues ve ahora? sus padres le respondieron diciendo sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero ¿cómo vea ahora? no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos edad tiene preguntarle a él él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos pero no podían decir sí, sí, sí este es el ciego y resulta que vino Jesús le puso barro en los ojos y ahora ve le tenían miedo a los judíos por cuanto a los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga por esto dijeron a sus padres perdón por esto dijeron sus padres pregúntele a él ya es mayor ya tiene edad entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es pecador entonces él respondió si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo habiendo yo sido ciego ahora veo le volvieron a decir ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? él les respondió ya os lo he dicho y no habéis querido oír ¿por qué? ¿lo queréis oír otra vez? ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? y le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese no sabemos de dónde sea respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye versículo clave de este capítulo 9 sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye voy a hacer un paréntesis aquí este texto es clarísimo en contra de aquellos que dicen pecador dile a Dios Señor entra en mi corazón yo te recibo no Dios no oye la oración del pecador Dios no escucha ninguna oración ningún rezo de los pecadores las oraciones de los pecadores no pasan del cielo raso de la habitación donde están no llega a la copa de los árboles si estás en el aire libre no pasa para que tu oración llegue al Señor primero debes haber nacido de nuevo por gracia de Dios por medio de la fe y esto no por obras para que nadie se gloríe es clarísima la palabra del Señor Dios no oye a los pecadores no dice Dios no escucha directamente dice Dios no oye a los pecadores no es que Dios oye el ruido de la oración del pecador lo mira y dice ah no es pecador no quiero escucharlo la voz del pecador no llega al oído de Dios Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios primero hay que ser temeroso de Dios primero hay que haber nacido de nuevo por el espíritu de Dios por haber sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo por estar tu nombre inscrito en el libro de la vida libro escrito antes de la fundación del mundo así está escrito el día y la hora en que nacerás de nuevo si naciste de nuevo entonces ahora sí Dios oye tu oración pero dice clarito el versículo 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores Dios no oye a los pecadores no hay ninguna oración de un pecador que Dios pueda oír primero debes nacer de nuevo cierro el paréntesis desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego este versículo 32 es una clara definición de que Jesucristo es Dios encarnado en todo el antiguo testamento en todos los milagros del antiguo testamento que hay muchos milagros a lo largo del texto bíblico desde Génesis hasta 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 el evangelio de Mateo que comienza el nuevo testamento no hay un solo milagro donde se le dé la vista a los ciegos si hay un milagro parecido pero primero Dios deja ciego y luego devuelve la vista es la única vez en que Dios hace ese milagro o el profeta de Dios Dios lo usa para hacer ese milagro pero primero deja ciego y este nació ciego no es que fue un hombre que por su pecado quedó ciego que porque iba detrás de Israel lo dejó ciego el señor no este era ciego de nacimiento no existe ningún milagro similar en todo el antiguo testamento desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego versículo 32 quien puede abrir los ojos de los ciegos solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos solo Dios puede hacer que un muerto en sus delitos y en sus pecados pueda nacer de nuevo y esto no de vosotros sino es don de Dios si este no viniera de Dios nada podría hacer si este no viniera de Dios nada podría hacer el testimonio del ciego ahora viviente ahora una persona que ve es fundamental en este texto y el testimonio de los padres y aún el testimonio de los fariseos y los escribas porque ellos querían negar abiertamente el milagro pero los testimonios eran muchos nos vieron cuando Jesús hizo el barro los puso sobre los ojos del ciego de nacimiento que todos conocían y le dijo el sioe hay muchos milagros del señor y los milagros son muy distintos los unos de los otros quizás si el señor Jesús hubiera dicho en ese momento al ciego de nacimiento mira yo digo que veas el ciego iba a ver yo no tengo ninguna duda de que bastaba con que Jesús pensara en que le quería devolver la vista al ciego y el ciego iba a ver sin embargo Jesús hizo un trabajo escupió en el suelo con la tierra y la saliva hizo barrito y el barro lo puso sobre los ojos del ciego que necesidad tenía Jesús de hacer eso el señor sabía claramente que los fariseos iban a decir que él haciendo eso estaba trabajando el día de reposo y lo hizo con toda intención lo hizo a sabiendas de lo que iba a ocurrir lo hizo propósito para que tengan de que hablar sin lugar a duda Dios puede hacerlo sin ningún barro sin ningún sin ninguna saliva recuerden hay un milagro en donde él escupe la lengua de un mudo y uno diría wow cómo va a hacer eso los modos de Dios son los modos de Dios pero aquí el señor podría haber hecho algo más sencillo y que si hubiera quedado sentado hubiera dicho ahora ve o mañana primer día de la semana venía veníme a ver que yo te hago ver voy a verlo hecho pero lo hizo en sábado lo hizo en día de reposo lo hizo también mostrando al mundo que él es señor del día de reposo porque el día de reposo no está hecho para Dios el día de reposo está hecho para el hombre lo dice clarísimo la escritura por eso es para nuestro beneficio el día de reposo y podemos hacer mil cosas mil cosas el día de reposo más hoy el día que Cristo ya lo cumplió Cristo es nuestro reposo todos los días de nuestra vida desde el momento en que Cristo nos hizo nacer de nuevo por gracia de Dios por medio de la fe desde ese día todos los días son nuestros días de reposo porque Cristo es nuestro reposo él es señor del sábado él es señor del Shabbat que es más que el sábado es el día de reposo y sabemos dice el versículo 33 si este no viniera de Dios nada podría hacer y ellos le dijeron no naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros y saben qué pasó se están leyendo el texto ya lo saben lo expulsaron lo expulsaron por decir la verdad lo expulsaron por decir señores yo era ciego todos me conocieron ciego todos sabían que yo era ciego pero yo ahora no soy más ciego y cómo es esto Cristo Jesús no decía Cristo el que se llama Jesús escupió el suelo hizo barro me puso el barro en los ojos y qué estaba contando él estaba contando la verdad él estaba diciendo la verdad por decir la verdad lo expulsaron parece parece alguna red social del momento que cuando uno dice la verdad se enojan y lo expulsan está pasando también hoy en día cuando se levanta un hermano en una congregación que está equivocada que enseña mal y el hermano leyendo la escritura descubre la verdad habla con el pastor o los pastores o los ancianos o los apóstoles ahora porque ahora hay apóstoles también y le dice hermanos me parece que está mal me parece que la biblia dice otra cosa ¿sabe qué pasa? lo expulsan lo mismo que los fariseos la verdad duele cuando el mentiroso el tramposo es descubierto y esto ponía en tela de juicio la autoridad de los escribas y fariseos ellos decían nosotros somos los hijos de Abraham ese como dice el Talmud es hijo de la prostituta porque si no lo sabe usted a lo mejor lo aprende lo escucha por primera vez el Talmud libro de cabecera de los judíos actuales libro de cabecera de los fariseos en la época de Jesús el Talmud enseña que Jesús es hijo de una prostituta y sabemos que Dios no oye a los pecadores dice el ciego entonces no tiene que haber sido pecado ellos dicen tú naciste del todo en pecado claro como nació ciego ellos dicen este nació en pecado como si ellos no hubieran nacido en pecado y nos enseñas a nosotros a nosotros a los fariseos hemos estudiado con Gamaliel hemos estudiado aquí allá leemos la biblia de la tapa hasta los mapas nos vienes a enseñar a nosotros fuera lo expulsan en el versículo 35 dice que Jesús oyó que habían expulsado al ciego que ahora veía y se lo encontró en el camino creo que fue a buscarlo en realidad hallándole versículo 35 le dijo ¿crees tú en el hijo de Dios? y el muchacho del hombre le dice señor ¿quién es para que crea en él? totalmente sincero el hombre acababa de ser expulsado de la sinagoga había quedado en en mala situación con los vecinos los amigos a lo mejor perdió amigos en ese momento porque los amigos de él que eran del bando de los fariseos le habrán dicho vete sal de aquí no quiero ser más amigo tuyo como pasa hoy en día cuando un hermano se levanta en una congregación con falsas enseñanzas y dice señores aquí se está predicando el error señores aquí se está lo primero que dice no juzgues no no si el error se está enseñando desde un púlpito hay que poner en claro que se está enseñando error los fariseos estaban enseñando un garrafal error Jesús en otra oportunidad les dice este si ustedes se les cae el burro en un pozo en sábado no sacan al burro lo dejan que se muera en el pozo había que tener valor para enfrentar a los dirigentes religiosos de esa época igual que ahora igual que ahora y Jesús le responde a este hombre le has visto el que habla contigo él es Jesús le dice al ciego que acababa de sanar el día anterior seguramente porque esto por todo lo que ocurrió debe haber pasado un día no creo que haya sido el mismo día o a lo mejor si la Biblia no lo aclara me parece muy mucho lo que ocurrió para que haya ocurrido todo en el sábado lo cierto es que Jesús le dice ¿crees en el Hijo de Dios? ¿quién es Señor para que crea en Él? le pregunta el ex ciego y Jesús le dijo pues le has visto ahora tienes ojos y tus ojos te mostraron al Hijo de Dios Él que habla contigo Él es el Hijo de Dios ¿qué ocurrió con el hombre? automáticamente se le abrieron otros ojos Él no sólo recibió la visión humana la visión carnal la visión fisiológica sino que recibió otra visión recibió la visión espiritual Él ahora no sólo vio a Jesús hombre sino que estaba viendo a Jesús Dios estaba viendo a Dios encarnado en la persona del Mesías Jesucristo y dice clarísimo Él le dijo creo Señor Señor y le adoró creo Señor y le adoró si el hombre se hubiera arrodillado delante de Jesús inclinado proskineo la palabra en griego se hubiera arrodillado inclinado delante de Jesús en adoración y Jesús no hubiera sido Dios le hubiera dicho inmediatamente levántate pues yo soy hombre igual que tú como lo hace Pedro en su momento como lo hace el ángel en la revelación en Apocalipsis sin embargo Jesús le contesta para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados la luz del mundo estaba en el mundo y era el día para que todos vean porque va a venir un tiempo en los cuales ya no van a poder ver para juicio he venido yo a este mundo me sorprende que personas que hace muchos años que están en la iglesia en alguna iglesia llamada cristiana llamada evangélica y aún llamada bautista no entiendan que Jesucristo viene al mundo a condenar al mundo Jesucristo viene a terminar con la condenación de este mundo pero también viene para salvar a los escogidos vino para salvar a los escogidos para creer hay que ser escogido de Dios para creer hay que ser llamado por Dios para creer hay que ser santificado por Dios la única forma en que nosotros podemos creer en Dios es que Dios nos abra los ojos para ver he venido he venido este mundo para juicio para que los que ven para que los que no ven vean y los que ven sean cegados los fariseos ellos decían nosotros vemos claramente no veían nada el ciego vio y vio al Mesías al Hijo de Dios y se inclinó a él y le adoró porque era digno de adoración Jesús es el Dios encarnado el Dios creador del cielo y de la tierra encarnado en Jesús el hombre nacido de una mujer Miriam dijo Jesús para juicio he venido de este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? a ver a ver a ver a ver tú hijo del carpintero tú el nazareno a ver ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece perdido estaba yo más Cristo me encontró fui ciego visión me dio es el texto del himno sublime gracia perdido estaba yo más Cristo me encontró o Cristo me halló o él me halló ciego visión me dio ahora estos decían nosotros vemos no tenemos ningún problema en ver leemos la escritura la sabemos de memoria la recitamos de memoria recitamos la Torah de memoria recitamos los los profetas de memoria recitamos los salmos de memoria y Jesús les dice si realmente ustedes fueran ciegos no tendrían pecado el problema es que ustedes ven el problema es que ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo y tratan de ocultarlo mientras la luz está en el mundo yo soy la luz del mundo solo Cristo es la luz que nos permite ver la verdad espiritual solo solo Cristo solo escritura solo gracia solo fe solo a Dios la gloria cuando hablamos de las cinco solas de la reforma estamos hablando de esto estamos hablando de que sin la escritura no podemos entender no podemos ver que pasaba con los fariseos los fariseos tenían la escritura tenían la Torah tenían los profetas tenían los salmos pero habían agregado la tradición de los hombres lo mismo exactamente igual que hacen los grupos religiosos las grandes religiones cambian la palabra de Dios cambian la gloria de Dios por tradición de hombres pero saben que Dios no tomará por inocente a quien haga estas cosas el señor no vino solo a salvar a los pecadores el vino a salvar a las ovejas a salvar a los escogidos el vino a salvar lo que él había apartado con el padre desde antes de la fundación del mundo para que sean su pueblo pero también viene a juzgar a todos los demás porque sepalo yo decía recién no puedo entender como gente con tantos años de iglesia algunos con 30 años 40 años de iglesia y discuten que el señor vino para salvarnos a todos cuando en realidad ni ellos saben si son salvos porque como creen que la salvación así como dios la da hoy mañana puede quitártela porque si cometes un pecado te vas al infierno entonces ni ellos están seguros ellos no están seguros como los fariseos ellos decían yo estoy seguro yo soy santo pero el señor les conocía claramente no basta con decir soy hay que ser y demostrarlo si una persona va a la iglesia hace tanto tiempo y cuando se le cruza una tentación la mira con cariño y cae en la tentación una otra y otra y otra vez algo está fallando el verdadero hijo de dios cuando ve el pecado huye recuerde la historia de jose con la mujer de potífar la mujer del amo de jose le gustó jose y se lo llevó para su habitación y pretendió tener relaciones con él y jose salió corriendo con la desgracia entre comillas de que cuando salió corriendo la mujer lo tomó de la ropa y él con tal de salir de ese atolladero salió desnudo corriendo y la mujer salió con la ropa y después lo acusó con esa ropa de que él había intentado violarla y jose fue a la cárcel pero jose hizo lo que había que hacer jose huyó de la tentación jose huyó del pecado porque jose estaba en sintonía con el corazón de dios así somos los creyentes huimos del pecado huimos de la tentación si esto no ocurre en tu vida debes analizarte con la escritura no con lo que dice el pastor Mario sino con lo que está escrito porque recuerda lo que dice aquí el evangelio de Juan algunos tips que hemos visto hoy dios no oye dios no oye la oración del pecador dios no oye la oración del pecador que vamos a hacer el señor que está llamando hoy te dice arrepiéntete y conviértete estás sintiendo ese llamado de dios que dios te está diciendo arrepiéntete no importa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia no importa cuántos años hace que está sentado en el mismo banco lo que importa es si naciste de nuevo lo que importa es si tenés asco al pecado es el momento para tomar una decisión dijo que siga todo como está o me detengo y pienso antes yo estaba ciego pero ahora veo me engañaba el apóstol me engañaba la pastora falsa pastora no hay pastoras no falsas si tu iglesia tiene una pastora es una falsa iglesia de Cristo las iglesias de Cristo no tienen mujeres en el pastorado no hay nada en la palabra de dios que admita la existencia de mujeres en el liderazgo es antibíblico anticristiano antieclesiástico antibíblico ya está estás ahí y estás escuchando aunque sea sin ropa sal corriendo de allí abandona ese lugar de pecado y busca cerca de tu casa una iglesia de sana doctrina que predique la biblia libro por libro versículo por versículo pasaje por pasaje sin saltear nada dice el hermano Franco en el capítulo nos compartió Juan capítulo 1 versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas la frase lema de los valdenses en el siglo 12 año 1170 era la luz la luz resplandece en las tinieblas siempre los cristianos dijimos la luz resplandece en las tinieblas yo no puedo seguir siendo ciego una vez que vi la luz de Jesús pedro había compartido también Mateo 22 14 porque muchos son llamados más pocos los escogidos dice Javier cuando un hermano se levanta como usted cuenta el señor nos enseña lo siguiente proverbios 17 15 el que justifica el impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación al señor y que tengo acá a ver también proverbios 15 9 y 10 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo abominación es a Jehová el camino del impío más el ama al que sigue la justicia otro otro error que se enseña por ahí Dios ama a todos mentira Dios ama a los que le buscan Dios ama a los a los hijos de Dios y también dijo Javier salmos 5 5 los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad en el salmo 34 15 los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor hermano franco primera de Juan 5 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo este es otro ejemplo de un agregado o añadidura fuera del original exactamente franco exactamente dice la hermana Marcela Isaías 33 22 porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey el mismo el mismo nos salvará Jehová nos salvará Cristo nos salvará Jehová es Cristo Jesús Pedro Pedro había puesto ya lo habíamos leído también Franco acá pero la palabra la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones despiértate tú que duermes dice la escritura éxodo 34 7 que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y otra vez hermana Nela Isaías 55 6 y 7 buscada Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al 2 el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar esto es todo palabra de Dios yo me gozo cuando veo como los hermanos tienen los textos allí al toque cuando estamos hablando de la palabra de Dios la palabra de Dios surge en nuestros corazones y lo comparten lo compartimos estamos aquí para juzgar el que juzga es Dios y Dios dice que él no ama a los impíos Dios dice que él no ama a los mentirosos Dios dice que ningún mentiroso ningún fornicario ningún hombre que se acueste con hombres ninguna mujer que se acueste con mujer va a entrar en el reino de los cielos lo dice Dios no somos nosotros hoy es la onda del deja ser let it be dijeron los Beatles hace 60 años nos ponemos una ropa a veces la ponemos nosotros también pero la ropa dice just do it solamente hazlo no importa si está bien o está mal tenés ganas de hacerlo hacer fíjese ahora hay unas unas ropas que vienen con un yes grandote y el 10 y el 10 y el 10 tiene los 6 colores del LGTB y Q la gente se lo pone a veces sin ni siquiera mirar lo que se está poniendo simplemente por el hecho de que está bueno tiene unos colorcitos hay hay que pensar antes de hacer y ver que dice Dios al respecto el amor libre hoy está de moda el poliamor un esposo una esposa cristianamente unidos no pueden ir y mezclarse con otro matrimonio para intercambiarse parejas es una locura que no hay nadie que lo está haciendo lo están proclamando en los medios de comunicación todos los días todos los días déjalo ser let it be just do it yes y nuestros hijos y nuestros nietos están siendo bombardeados desde los medios de comunicación con estas enseñanzas que vas a hacer just do it let it be o vamos a tomar las riendas de la disciplina en nuestro hogar y mientras estés bajo este techo vas a hacer lo correcto cuando seas grande haz lo que quieras mientras tanto vas a hacer lo que papá y mamá te dicen y cuando digo papá estoy hablando de un hombre nacido hombre varón macho diría la naturaleza porque en el principio creó Dios al hombre macho y hembra lo creó claro algunas Biblias dicen varón y mujer pero en realidad dice macho y hembra los creó no existe otra cosa que el sexo masculino y el sexo femenino todos los demás son aberraciones humanas infiltradas por el propio satanás el padre de la mentira no lo digo yo no dice la escritura no te gusta no es mi problema no es mi problema pero ni just do it ni let it be ni yes no no debemos aprender a decir no un hijo de Dios le dice no al pecado un hijo de Dios le dice no a la falsa doctrina un hijo de Dios lee la escritura antes de tomar una decisión verifica que esa decisión esté acorde a la palabra de Dios si no hace esto no es que tiene mala suerte es que no es hijo de Dios primero Dios el primer lugar para Dios mi primer pensamiento para Dios pensemos en todo esto el señor va a seguir hablando a tu corazón por medio de su espíritu y te va a llevar a la verdad porque él nos dejó aquí al espíritu santo que es idéntico a Dios idéntico al padre idéntico al hijo dios creador del cielo y de la tierra el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en génesis capítulo 1 hoy está aquí entre nosotros para traernos vida en cristo él él el que nos hace nacer de nuevo él es el que nos hace entender la palabra de dios y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios no oír la palabra de dios oír viene por la palabra de dios la palabra de dios nos abre el oído piensa en esto vamos a ver señor gracias una vez más por tu amor tu misericordia gracias oh dios por poder estar reunidos una vez más aquí con tu iglesia iglesia santa iglesia preciosa iglesia que tú has hecho perfecta en ti señor gracias gracias por tu amor gracias por esa misericordia inimaginable para nosotros señor estamos como aquel ciego diciendo antes yo no veía ahora veo y yo sé que tú eres el que ha hecho ese milagro en mi vida gracias señor gracias por todo oramos en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén gracias hermanos así termina la reunión de esta noche de la iglesia bautista reformada en ituzangó provincia de buenos aires me preguntan varios me han preguntado en esta semana de alguna iglesia a unos 60 70 kilómetros de ituzangó en distintas poblaciones tanto hacia el norte como hacia el sur el este en el este tenemos capital nada más pero hacia el oeste también y debo decirles que lamentablemente dentro de los primeros 35 kilómetros a la redonda no tenemos ninguna otra congregación que se reconozca como iglesia bautista reformada que tenga la confesión de fe bautista de londres de 1689 como regla y práctica no las tenemos no las conocemos si usted conoce alguna yo agradecería que nos informe si sabemos que hay iglesias en córdoba si sabemos que hay iglesia en santa fe si sabemos que hay alguna iglesia por la zona sur 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 digo sur sur de la república pero no en el conurbano bonaerense así que si usted sabe de alguna iglesia conurbano bonaerense hay mucha mucha gente que está buscando hoy en día la sana doctrina y no hay iglesias en su zona mientras tanto nosotros nos ofrecemos abiertamente para apoyar a cualquier grupo que se esté reuniendo para estudiar la biblia y que puedan los domingos estar aquí con nosotros y también enviarnos mensajes y poder responder a las preguntas que ustedes tengan somos pocos así lo ha determinado Dios en este momento damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes los hermanos que están aquí hoy con nosotros los que nos verán luego también gracias hermano Franco gracias hermano Isaías gracias hermano Horacio gracias a ver quién más que no esté en el grupo aquí hermano Richard gracias hermano Pedro gracias hermano Anela gracias Javier gracias hermana Marcela se habían caído de la transmisión no había visto hermana Marcela hermana Cindy hermano Anthony y a ver vamos a sacar el banner así los demás pueden ver los nombres de todos que están allí ahí está gracias a todos hermanos nos volvemos a encontrar Dios mediante el próximo domingo a la hora 19.30 aquí por el canal de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó provincia de Buenos Aires saludos gracias y paz de Cristo para todos